Nos encontramos sobre la avenida Escénica, aquí esta avenida que conecta la zona dorada con la zona diamante del puerto de Acapulco. Este jueves ya el personal de Capama, con apoyo de maquinaria pesada y una brigada especial, han llegado hasta este lugar para reparar el socavón que se registró ayer por la tarde y que fue reportado a través de redes sociales, principalmente de usuarios de redes sociales. Es otro de los puntos aquí en la ciudad donde hay reblandecimiento de la tierra, donde se registran socavones por las constantes lluvias que hemos tenido prácticamente. Hemos tenido dos semanas de constantes lluvias, primero la tormenta tropical Dolores, después la tormenta tropical Enrique, que después migró a ser huracán y pues con las lluvias registradas también, tormentas locales aquí en el puerto de Acapulco. La toma de mi compañero Abraham Torres revela sobre los trabajos que se llevan a cabo sobre esta avenida Escénica. Justamente el punto donde se llevó a cabo este socavón es a unos 150 metros adelante del popular hotel Las Brisas. Pues habrá que esperar, solo es cuestión de horas, a que se repare todo este desperfecto, el hundimiento, reblandecimiento de la tierra, el hundimiento del pavimento. A propósito de estas obras que hizo el gobierno del estado, empezó a proyectar el gobierno del estado de Guerrero en el año 2019, concluyeron unos meses y pues ya empieza a presentar algunos problemas, lo que es el pavimento hecho de Chapopote específicamente. Pues habrá que esperar, se le pide a los automovilistas manejar despacio, tomar las debidas precauciones, hay unidades, hay todo tipo de artículos que indican la reducción de la circulación en este tramo de la avenida Escénica. Abraham Torres en la cámara, yo soy Enrique Guzmán y estamos al momento. ¿Qué tal? Buenas noches, yo soy Enrique Guzmán y estamos al momento. Gracias por acompañarnos aquí en su noticiero.